Puedo colar con alas rotas sin saber que tú Puedes tomarme entre tus brazos porque eres la luz Que guía mi camino al cielo que me lleva al ser eterno Eres tú, mi oscuro, mi único lugar seguro Fortaleza, llena de alma, de grandeza Tú mi roca, mi amor, mi fe, mi felicidad Eres tú, mi oscuro, mi único lugar seguro Fortaleza, llena de alma, de grandeza Tú mi roca, mi amor, mi fe, mi felicidad Puedo gritar tu nombre al viento y saber que tú Puedes hablarme en el silencio porque eres la voz Que guía mi camino al cielo que me lleva al ser eterno Eres tú, mi oscuro, mi único lugar seguro Fortaleza, llena de alma, de grandeza Tú mi roca, mi amor, mi fe, mi felicidad Uuuuuh, eres tú, mi oscuro, mi único lugar seguro Fortaleza, llena de alma, de grandeza Tú mi roca, mi amor, mi fe, mi felicidad Uuuuuh, tú mi guardia, mi protector Señor Jesús, tú eres mi pasión Eres tú, mi oscuro, mi único lugar seguro Fortaleza, llena de alma, de grandeza Tú mi roca, mi amor, mi fe, mi felicidad Uuuuuh, eres tú, mi oscuro, mi único lugar seguro Fortaleza, llena de alma, de grandeza Tú mi roca, mi amor, mi fe, mi felicidad Uuuuuh, uuuuh, 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 uuuuh ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!